Música Quisiera ser picaflor y que tú fueras claver Para chuparte la miel Buenas tardes Arequipa Acá estamos Fede en la picandería Simonita haciendo pues la chicha A ver amigos ya está ya listo para hervir A punto a punto de hervir amigos Y de paso pues vamos a aprovechar el fuego Ay ficha la calor Tráeme un vaso de chicha amigos rápido Tráeme un cogollo Estamos aprovechando ahorita el fogón Para echarnos ahorita nuestra riquísima uva rebozada Te ríes Pero no sabes mi planta Que tengo tan mejor Música 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 Nuestra ubre rebozada ya está lista, mira, mira, qué rica ubre. Esta rica ubre la vas a disfrutar acá en tu picantería simonita, que está ubicada en el distrito de Hunter, en la avenida Bellavista sin número. Te esperamos. La cabeza de mi cholita silba, silba, silbando ahorita y engañando ahorita.